Allá está la salida para llegar a Tijuana, si van a cruzar el Cross Border Express, no se salgan por allá, tienen que llegar por acá derecho, después de las bandas, en vez de dar a la salida para el aeropuerto de Tijuana, si vienen por acá, eso, poquito y nos salimos nosotros, o pelen ojo cuando vayan a pasar. Acá vamos a pasar a esta revisión, donde vas a ocupar tu pase del Cross Border Express y tu pase de Abortax, de aquí en delante ya no vas a ocuparlo, más que tu pasaporte, tu green card o visa, lo que tengas para pasar a Estados Unidos. Aquí vamos por encima, ven que no tuvimos que salir por allá. Vamos a salir del puente. Por allá están los elevadores, acá están las escaleras, y ahí está chicos, ahí está la aduana, y ahora sí aquí los dejo porque, me van a decir que paguen la cámara. Ahorita les digo del otro lado, estamos ya aquí nos checaron, acá ya está, exit to USA, hizo ya más caminos por acá, en caso que ocupes permiso, el permiso es por aquel lado. ¿Preguntamos a los exigores si hay algún medio de transporte que trae hasta acá? ¿De allá de, de, de qué lado? Sí hay. ¿Oh sí? Sí hay, por el lado de. Oye hay carros, renta de carros, shuttle service, y shuttle. ¿Mande? Bueno chicos, cuando pasamos la primera vez con el, donde nos pidieron el, el ticket del Crosswater Express y el pase de abordar, me dijeron que no lo vamos a ocupar, pero a la hora de pasar por migración, cuando los dimos, nuestras IDs, todavía me lo pidieron otra vez. Solo más para que estén. Bueno, ahorita vamos a ir a pagar nuestro parking ticket. Aquí traigo mi ticket. Ahora están fuera de servicio las máquinas, entonces estamos en la letra G. Ah, sí, es bien rápido, pasas bien rápido, no es mucho show, pero a mí lo primero que no me gustó fue que no hubo suficiente parking para cuando vas a dejar tu carro por más de, por más de 24 horas. Así que, allá tuve que pagar 6 dólares extra por cada día. Como ahorita ya estamos adentro del carro, vamos a salir, mi esposa está checando si no hay, tiene el carro algún golpe, porque otra cosa que tiene, los parques están bien reducidos, bien chiquititos, chequense. Entonces, este, ya vieron que las máquinas están fuera de servicio, vamos a tener que pagar a la salida. ¿Qué? ¿Puedo hacer crédito? Crédito No, de hecho todas las máquinas están Están out of service Ok, gracias Bueno pues ya vieron Como en el otro video que les había hecho Es una cosa nueva, va a estar fallando Si no es una cosa, es la otra Y este, ahorita eso fue lo que falló Entonces por el parking De cuatro días pagué 64 dólares Porque no tenían espacio Para carros en long term Long term parking Y 48 dólares por dos personas Pagué 112 dólares